Oración por mi Esposo Padre Dios, te ruego derrames Tu Santo Espíritu en mi Esposo, esté donde esté. Te ruego le ilumine su camino, le muestres Tu luz, la verdad. Te pido, Dios mío, le muestres el sendero de regreso a casa donde está su familia, su esposa y sus hijos. Quítale a mi Esposo toda piedra que encuentre en su camino. Revelale tu rostro, permite que pueda verte a ti a través de su esposa y sus hijos, y ellos puedan comprender la magnitud del regalo más grande que tú les has dado, que es el matrimonio. Te ruego, papito Dios, que restaures a ese corazón duro que hoy se siente perdido y confundido, donde el enemigo se viste con forma de mujer y sirven para seducir a ese hombre que ya tiene una esposa, un hogar, que Tú le has dado. Señor, ábrele los ojos a mi cónyugo y a Tu verdad, que puedan ver a terceras personas tal cual de son. Te ruego hoy por la salvación de mi cónyuge, que lo ayudes a salir de ese camino donde hoy está. Sálvalo, te lo ruego. Ayúdalo para que te conozca, abra su corazón y te reciba como Tu único Salvador y Redentor. Te lo pido en el nombre de Tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén, amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para todos. Suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.